Carlos Morán, ministro del interior, está en la línea. Ministro, buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días. ¿Cómo estás? Ayer escuché, ministro, sus palabras indignadas con respecto a la situación que se ha generado en Piura alrededor de este caso. Sí, Nicolás. En realidad, uno no puede contener la indignación, pero como autoridades tenemos que mantener la calma. En realidad, es un hecho, en realidad, es una historia de otro mundo. Hay un policía encarcelado por cumplir con su deber. Y tenemos ahora visitando a un policía que está luchando por su vida por haberse atacado a manzana por un delincuente con arma de fuego. En los dos casos, los delincuentes están libres. En el caso del subvisal Luzón, que está en el hospital de policía internado, luchando por su vida, han sido tres menores de edad. Y el delincuente adulto hoy día tiene una audiencia judicial en Piura, a las 11 de la mañana. Yo espero que el Poder Judicial y la Fiscalía, así con la misma diligencia y prontitud que han logrado en tiempo récord encarcelar a su oficial Miranda, también tengan esa rigurosidad en dictar una detención preventiva a este delincuente que ha herido a nuestro policía Luzón. Y esto que sea un mensaje para la sociedad, un mensaje para el Poder Judicial y un mensaje para el Congreso. Mira, y un mensaje de reflexión profunda. Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad. Acá el mensaje que estamos dando es nocivo para la sociedad, porque estamos encarcelando o estamos hiriendo, permitiendo que maten o hieran a policías que cumplen con su deber. Y son oficiales jóvenes, ni siquiera son personas que están ya en el arbol de su carrera. Entonces yo creo que eso me hace también para el Congreso de la República un mensaje de reflexión. ¿Está bien esta aplicación de este Código Progresal Penal que es garantista? Que a veces da la impresión que aplican una doctrina perversa, como lo dije ayer, en favor del delincuente, que le avancen víctima al delincuente del policía. Yo en realidad exhorto acá públicamente para que estos poderes de Estado se pongan a tono en las actuales circunstancias. Estamos luchando contra el crimen, contra el crimen de baja intensidad. Estamos luchando contra esta complejidad y que mata policías. Necesita una respuesta del Estado. Ahora, ministro, ha ocurrido en las últimas horas un asunto muy delicado, porque por un lado, mientras era enterrado el delincuente que murió baleado por el policía Miranda y fue enterrado en medio de balas, disparos al aire, la familia del policía ha reportado que ha sido víctima de amenaza. Sí, pues ese es el argumento que esgrime la fiscal para pedir una detención preventiva contra el policía porque dice que no tenía arraigo, porque el policía tuvo que, mire, trasladarse a domicilio porque era víctima de amenaza por parte de esos delincuentes. Estos delincuentes que han atacado a una comisaría. Entonces, ¿dónde está la valoración de los hechos que hace el Ministerio Público? ¿Dónde está la valoración de los hechos que hace el Poder Judicial? Nosotros no podemos caer en el facilismo de aplicar una ley y sin evaluar lo que está pasando en realidad en la sociedad peruana. Una sociedad peruana que es golpeada por la delincuencia y que la policía hace todos sus esfuerzos para contrarrestarla. 19 muertos el año pasado, policías muertos. 19 muertos por arma de fuego y 2 por arma blanca. Imagínate, 2 policías que murieron por delincuentes que estaban con cuchillo que no prefirieron preservar la vida del delincuente y no usar su arma de fuego y fueron muertos. Entonces, ahora cuando dicen, pues, algunos dicen tiene que haber una respuesta de la policía y tiene que ser atacado para poder responder. No, yo prefiero que un policía ataque o dispare, haga uso legal de su arma de fuego y no ser muerto, pues, como ha pasado el año pasado. Claro, porque lo que ha hecho este policía es un, desde el punto de vista del protocolo, absolutamente correcto. Entonces, no tiene lógica que desde el punto de vista de los reglamentos y el protocolo de actuación policial, es decir, se produce un asalto, la población pide apoyo de la policía, el policía interviene, persigue a los delincuentes, le da la señal de alto, ¿no es cierto? El delincuente no se detiene, dispara al aire reglamentariamente y luego dispara al cuerpo como establece el reglamento. Entonces, no puede ser que el reglamento diga eso y que ahora el fiscal diga que hay una diferencia, hay una desproporción, ¿no es cierto? Que supuestamente el delincuente estaba desarmado y como estaba desarmado no podía dispararle. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Dejar que huya, aunque eso de que no estaba armado está seriamente en discusión, ¿no? Sí, claro. Eso que te digo, pues, en los dos casos, mira, esa es la comparación que te digo, estoy haciendo. En los dos casos, el mismo modus operandi, delincuentes asaltando en mototaxis. Es un modus operandi que es en Lima, en provincias es igual. Provincios de armas de fuego o arma blanca, ¿o tú crees que un delincuente va a asaltar a un transeúnte con guantes de seda, con guantes blancos? Va a asaltar con armas, porque se le da ventaja sobre su víctima. En este caso, no tengo la menor duda de que han estado provistos de armas. Armas de fuego o armas blancas, pero han estado provistos de armas para atacar a su víctima y despojarlo de sus bienes. Así que acá, en realidad, pues, como te digo, yo pido que el Poder Judicial reflexione profundamente en esta situación que se va a presentar y van a ser repetitivas, porque la policía tiene la obligación constitucional de luchar contra la delincuencia. Y hay zonas en Lima que exigen una respuesta policial fuerte y contundente con las armas que le da la ley. No podemos a la policía atarla de manos y bajarle la moral con estos hechos, con estas resoluciones judiciales. Claro, porque el mensaje que se le está dando al policía es que si viene la gente a pedir ayuda porque ha ocurrido un asalto, mejor no intervenga porque puede terminar preso. Así es. Ese es el mensaje, pues. Y tenemos que contrarrestar esto. Yo saludo el apoyo mayoritario de la población peruana, de la prensa, porque en realidad nosotros estamos del lado de la ley. Los delincuentes no nos van a ganar con estas situaciones. Y este mensaje, en realidad el día de ayer ha sido un mensaje nocivo para la sociedad. Nicolás. Sí, ahora se le va a dar, es decir, ya la familia del suboficial ha tenido que mudarse, pero igual ha seguido recibiendo amenazas. ¿Se van a tomar medidas especiales de protección para la familia del suboficial? Sí, el comandante federal tiene instrucciones precisas para que se le pueda dar las medidas de seguridad a la familia del policía. Nosotros no lo estamos abandonando. Estamos preservando la integridad de la familia. Y lo más importante, estamos utilizando todas las herramientas legales para hablar de libertad de su oficial Miranda en un recurso de apelación que hemos presentado. Muchas gracias a Carlos Dorán, ministro del Interior, por atendernos. Muy buenos días. Nicolás, y repito lo que dije ayer, acá es la hora de definiciones. O estamos con los delincuentes o estamos con la policía. Muchas gracias. Está clarísimo. Clarísimo.